El orgullo está Hasta que amanezca si el orgullo está bien por la maceta Y vamos a gozar a la huepa 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 El orgullo está, el orgullo está bien por la maceta Vamos a gozar a la huepa 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 Vamos a gozar a la huepa 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 Con el ron y anís, con el ron y anís Yo haré una receta si el orgullo está bien por la maceta Y vamos a gozar a la huepa 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 El orgullo está, el orgullo está bien por la maceta Vamos a gozar a la huepa 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 Vamos a gozar a la huepa 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 Cantemos, 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 cantemos Que siga la fiesta si el orgullo está bien por la maceta Y vamos a gozar acá huepa 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 El orgullo está, el orgullo está bien por la maceta Vamos a gozar a la huepa 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 Vamos a gozar a la huepa 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 Pero como es posible que no me hayan invitado al solborio Es por eso que en el grado ardino y alfonso, ¡un febre! Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa, ¡fuah! y me la apagaba Y venía la brisa, ¡fuah! y me la apagaba Como algo invisible venía y la soplaba Como algo invisible venía y la soplaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa, ¡fuah! y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa, ¡fuah! y me la apagaba Y venía la brisa, ¡fuah! y me la apagaba Cerraba mis ojos y a Dios suplicaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa y me la apagaba Y venía la brisa y me la apagaba Felicidades Alfonso y gracias por haber cantado con nosotros Gracias tú Nino por haberme invitado ¡Fua! Se fue un buen orgullo Con Alfonso y Nino esta Navidad Se encendió la luz de nuevo, vamos a bailar Escucha mi amigo Alfonso, hasta yo quiero cantar ¡Fua! Se fue un buen orgullo Con Alfonso y Nino esta Navidad Ahora voy a despedirme para terminar Es Cantón y Nino se agarra Y Alfonso Vélez el Fua ¡Fua! Se fue un buen orgullo Con Alfonso, hasta yo quiero cantar ¡Fua! Se fue un buen orgullo ¡Fua! Se fue un buen orgullo ¡Fua! Se fue un buen orgullo Gracias por ver el video.